Asesinato en el Oriente Express por Agatha Christie, parte 4 Segunda parte, las declaraciones Capítulo 1 Declaración del conductor del coche dormitorio En el coche comedor estaba todo preparado Poirot y Messierbo se sentaron juntos, a un lado de la mesa El doctor se acomodó al otro extremo del pasillo Sobre la mesa de Poirot había un plano del coche Estambul-Calé Con los nombres de los pasajeros escritos en tinta roja Los pasaportes y billetes formaban un montón a un lado Había también papel de escribir, tinta y lápices Excelente, dijo Poirot Podemos abrir nuestro tribunal de investigaciones sin más ceremonias En primer lugar tomaremos declaración al encargado del coche cama Usted, probablemente, sabrá algo de este hombre ¿Qué carácter tiene? ¿Puede fiarse uno de su palabra? Sin dudarlo un momento Declaró Messierbo Pierre Michel lleva empleado en la compañía más de 15 años Es francés Vive cerca de Calais Perfectamente respetuoso y honrado Quizá no descuelle por su talento Veámoslo pues Dijo Poirot Pierre Michel había recuperado parte de su aplomo Pero estaba todavía extremadamente nervioso Espero que el señor no pensara que ha habido negligencia por mi parte Dijo Paseando la mirada de Poirot a Messierbo Es terrible lo que ha sucedido Espero que los señores no me atribuirán ninguna responsabilidad Calmados los temores del encargado Poirot empezó su interrogatorio Indagó en primer lugar El apellido y dirección de Michel Sus años de servicio Y el tiempo que llevaba en aquella línea en especial Aquellos detalles los conocía ya Pero las preguntas sirvieron para tranquilizar el nerviosismo de aquel individuo Y ahora Agregó Poirot Hablemos de los acontecimientos de la noche pasada ¿Cuándo se retiró Mr. Ratched a descansar? Casi inmediatamente después de cenar señor Realmente antes de que saliésemos de Belgrado Lo mismo hizo la noche anterior Me había ordenado que le preparase la cama mientras cenaba Y en cuanto cenó se acostó ¿Entró alguien después en su compartimento? Su criado señor Y el joven norteamericano que le sirve de secretario ¿Nadie más? No señor, que yo sepa Bien ¿Y eso es lo último que vio o supo usted de él? No señor Olvida usted que tocó el timbre hacia la una menos veinte Poco después de nuestra detención ¿Y qué sucedió exactamente? Llamé a la puerta Pero él me contestó que se había equivocado ¿En inglés o en francés? En francés ¿Cuáles fueron sus palabras exactamente? No es nada Me he equivocado Perfectamente Dijo Poirot Eso es lo que yo oí ¿Y después se alejó usted? Sí señor ¿Volvió usted a su asiento? No señor Fui primero a contestar otra llamada Bien Michelle Voy a hacerle ahora una pregunta importante ¿Dónde estaba usted a la una y cuarto? Yo señor Estaba en mi pequeño asiento al final del pasillo ¿Está usted seguro? Sí Solo que ¿Qué? Entré en el coche inmediato En el de Atenas A charlar con mi compañero Hablamos de la nieve Eso fue poco después de la una No lo puedo decir exactamente ¿Y cuándo regresó usted? Sonó uno de mis timbres señor Era la dama norteamericana Ya había llamado varias veces Lo recuerdo Dijo Poirot ¿Y después? Después señor Acudí a la llamada de usted Y le llevé agua mineral Media hora más tarde Hice la cama de uno de los otros compartimentos El del joven norteamericano Secretario de Mr. Ratchet ¿Estaba Mr. McQueen solo en su compartimento cuando entró usted a hacer la cama? Estaba con él el coronel inglés del número 15 Estaban sentados y hablando ¿Qué hizo el coronel cuando se separó de Mr. McQueen? Volvió al compartimento El número 15 está muy cerca de su asiento ¿No es verdad? Sí señor En la segunda cabina a partir de aquel extremo del pasillo ¿Estaba ya hecha su cama? Sí señor La hice mientras él estaba cenando ¿A qué hora ocurriría todo eso? No la recuerdo exactamente señor Pero no pasarían de las dos ¿Y qué ocurrió después? Después me senté en mi asiento hasta por la mañana ¿No volvió usted al coche de Atenas? No, Monsieur ¿Quizá se durmió usted? No lo creo señor La inmovilidad del tren me impidió dormitar un poco Como tengo por costumbre ¿Vio usted a algún viajero circular por el pasillo? El encargado reflexionó Me parece que una de las señoras fue al aseo ¿Qué señora? No lo sé señor Era al otro extremo del pasillo y estaba vuelta de espaldas Llevaba un kimono de color escarlata con dibujos de dragones Poirot Poirot hizo un gesto de asentimiento ¿Tiene usted formada alguna idea de lo que pudo ser? El hombre se le quedó mirando perplejo No fue nada señor Nada, estoy seguro Entonces debió ser una pesadilla Dijo Poirot filosóficamente A menos Intervino, Monsieur Bo Que lo que usted oyó fuese algo producido en el compartimento contiguo Poirot no tomó en cuenta la sugerencia Quizá no deseaba hacerlo delante del encargado del coche cama Pasemos a otro punto Dijo Supongamos que anoche subió al tren un asesino ¿Es completamente seguro que no pudo abandonarlo después de cometer el crimen? Pierre Michel movió la cabeza ¿Ni que pudiera esconderse en alguna parte? Todo ha sido registrado Dijo Monsieur Bo Abandone esa idea, amigo mío Además, añadió Michel Nadie pudo entrar en el coche cama sin que yo le viese ¿Cuándo fue la última parada? En Binkovchi ¿A qué hora? Teníamos que haber salido de allí a las 11.58 Pero, debido al temporal Lo hicimos con 20 minutos de retraso ¿Pudo venir alguien de la otra parte del tren? No señor Después de la cena se cierra la puerta que comunica los coches ordinarios con los coches cama ¿Bajó usted del tren en Binkovchi? Sí señor Bajé al andén como de costumbre y estuve al pie del estribo Los otros encargados hicieron lo mismo ¿Y la puerta delantera? ¿La que está junto al coche comedor? Siempre está cerrada por dentro Ahora no lo está El hombre puso cara de sorpresa Luego se serenó Indudablemente la ha abierto algún viajero para asomarse a ver la nieve Sugirió Probablemente Dijo Poirot Tamborileó pensativo sobre la mesa durante unos breves minutos ¿El señor no me censura? Preguntó tímidamente el encargado Poirot le sonrió bondadosamente Ha tenido mala suerte amigo mío Le dijo Ah Otro punto que recuerdo ahora Dijo usted que sonó otro timbre cuando estaba usted llamando a la puerta de Mr. Ratchet En efecto yo también lo oí ¿De quién era? De Madame la princesa Dragomirov Deseaba que llamase a su doncella ¿Y lo hizo usted así? Sí señor Poirot estudió pensativo el plano que tenía delante Luego inclinó la cabeza Nada más por ahora Dijo Gracias señor El hombre se puso de pie y miró a Messievo No se preocupe usted Dijo este afectuosamente No veo que haya habido negligencia por su parte Pierre Mitchell abandonó el compartimento algo más tranquilo Capítulo 2 Declaración del secretario Durante unos minutos Poirot permaneció sumido en sus reflexiones Creo Dijo el fin Que será conveniente en vista de lo que sabemos Volver a cambiar unas palabras con Mr. McQueen El joven norteamericano no tardó en aparecer ¿Cómo va el asunto? Preguntó No muy mal Desde su última conversación me he enterado de algo De la identidad de Ratchet Héctor McQueen se inclinó en gesto de profundo interés ¿Así? Dijo Ratchet Como usted suponía Era meramente un alias Ratchet Era Cassetti El hombre que realizó la célebre racha de secuestros Incluyendo el famoso de la pequeña Daisy Armstrong Una expresión de supremo asombro apareció en el rostro de McQueen Luego se serenó El maldito Exclamó ¿No tenía usted idea de esto Mr. McQueen? No señor Dijo rotundamente el joven norteamericano Si lo hubiese sabido Me habría cortado la mano derecha antes de servirle como secretario Parece usted muy indignado Mr. McQueen Tengo una razón particular para ello Mi padre era el fiscal del distrito que intervino en el caso Vi a la señora Armstrong más de una vez Era una mujer encantadora Qué desgraciada fue Si algún hombre merecía lo que le ha ocurrido Era este Ratchet o Cassetti No merecía vivir Habla usted como si hubiera deseado realizar el hecho por sí mismo Verdaderamente que casi me estoy acusando Dijo McQueen Enrojeciendo Me sentiría más inclinado a sospechar de usted Replicó Poirot Si demostrase un extraordinario pesar por la muerte de su jefe Creo que no podría hacerlo Ni aún para salvarme de la silla eléctrica Exclamó McQueen con acento sombrío Luego añadió Aunque sea pecar de curioso ¿Cómo logró usted descubrirlo? Me refiero a la identidad de Cassetti Por un fragmento de una carta encontrada en su cabina ¿No le parece que fue algo descuidado el viejo? Eso depende del punto de vista El joven pareció encontrar esta respuesta algo desconcertante Y miró a Poirot como si tratase de averiguar lo que había querido decir Mi misión Aclaró Poirot Es cerciorarme de los movimientos de todos los que se encuentran en el tren Nadie debe ofenderse por ello Es solo cuestión de trámite Comprendo Y en lo que a mí respecta puede usted seguir adelante No necesito preguntarle el número de su compartimento Dijo Poirot Dijo Poirot sonriendo Porque lo compartí con usted por una noche Tiene usted las literas de segunda clase números 6 y 7 Y al marcharme yo se las reservó para usted solo ¿Es cierto? Sí Ahora, Mr. McQueen Tenga la bondad de describirme sus actos durante la última noche Desde la hora en que abandonó el coche comedor Es muy sencillo Volví a mi compartimento Leí un poco En Belgrado bajé al andén Decidí que hacía mucho frío y volví a subir al coche Charlé un rato con una joven inglesa que ocupaba el compartimento contigo al mío Luego entablé conversación con aquel inglés El coronel Arbutnot Con quien usted me vio hablando Pues pasó por delante de nosotros Después Entré en la cabina de Mr. Ratched Y, como le dije a usted Tomé algunas notas para las cartas que quería que escribiese Le di las buenas noches y lo dejé El coronel Arbutnot estaba todavía en el pasillo Su cabina estaba ya preparada para pasar la noche Y le sugerí que entrásemos en la mía Pedí un par de copas y nos las bebimos Discutimos de política mundial Del gobierno de la India Y de la crisis de Wall Street Yo generalmente no intimo con los ingleses Son muy estirados Pero ese me resultó bastante simpático ¿Recuerda la hora que era cuando le dejó a usted? Muy tarde ¿Acaso las dos? ¿Se dio usted cuenta de que el tren estaba detenido? Oh sí, nos extrañó Nos asomamos y vimos que iba acumulándose poco a poco la nieve Pero no creíamos que fuera cosa grave ¿Qué sucedió cuando el coronel Arbutnot se despedió al fin? Él se marchó a su compartimento Y yo llamé al encargado para que me hiciese la cama ¿Y dónde estuvo mientras se la hacía? En el pasillo, junto a la puerta, fumando un cigarro ¿Y después? Después me acosté y me dormí hasta la mañana ¿Durante la noche no abandonó usted el tren ninguna vez? ¿No se movió de su compartimento? Arbutnot y yo bajamos en... ¿Cómo se llamaba aquella estación? En Binkopchi Para estirar las piernas un poco Pero hacía un frío espantoso Y volvimos enseguida al coche ¿Por qué puerta abandonaron ustedes el tren? Por la más próxima a nuestro compartimento ¿La que está junto al salón comedor? Sí ¿Recuerda si estaba cerrada? McQueen reflexionó Me parece que sí Al menos había una especie de barra que atravesaba el tirador ¿Se refiere usted a eso? Sí Al regresar al tren ¿Volvieron ustedes a poner la barra en su sitio? No Me parece que no Por lo menos No lo recuerdo McQueen hizo una pausa y preguntó de pronto ¿Es un detalle importante? Quizás Aclaremos otra cosa Supongo que mientras usted y el coronel hablaban Estaría abierta la puerta de su compartimento que da al pasillo McQueen hizo un gesto afirmativo Dígame si lo recuerda Si alguien pasó por delante después de que el tren abandonara Vinkovchi Hasta el momento en que se separaron ustedes definitivamente para acostarse McQueen juntó las cejas Creo que pasó una vez el encargado Dijo Venía de la parte del coche comedor Una mujer cruzó también en dirección opuesta ¿Qué mujer? No lo sé Realmente no me fijé Estaba discutiendo en aquel momento con Narbutnot Solamente recuerdo como un destello de una bata escarlata que pasaba por delante de la puerta No miré De todos modos No habría visto el rostro de la persona Ya sabe usted que mi cabina está frente al coche comedor Al final del tren De manera que la mujer que atravesó el pasillo en aquella dirección Tendría que encontrarse de espaldas a mí en el momento de pasar Poirot hizo un gesto de conformidad Supongo que iría al lavabo Es de suponer ¿Y la vio regresar? No me di cuenta Pero supongo que regresaría Otra pregunta ¿Fuma usted en pipa, Mr. McQueen? No, señor Nunca Poirot hizo una pausa Nada más por el momento Voy a interrogar al criado de Mr. Ratchet A propósito ¿Él y usted viajan siempre en coche de segunda clase? Él sí Yo generalmente viajo en primera Y si es posible en el compartimento contigo al de Mr. Ratchet De este modo, hacía poner la mayor parte de su equipaje en mi compartimento Para tenerlo a él y a mí a su alcance Pero en esta ocasión, todas las cabinas de primera estaban tomadas Excepto la que ocupó Comprendido Muchas gracias, Mr. McQueen Capítulo 3 Declaración del criado Siguió al norteamericano el pálido inglés de rostro inexpresivo A quien Poirot había visto el día antes Se mantuvo en pie correctamente Poirot le hizo una seña para que tomase asiento ¿Es usted, según tengo entendido, el criado de Mr. Ratchet? Sí, señor ¿Su nombre? Edward Henry Masterman ¿Edad? 39 años ¿Domicilio? 25 Friar Street Clerkenwell ¿Está usted enterado de que su amo ha sido asesinado? Sí, señor Aún no me he repuesto de la impresión ¿A qué hora vio usted por última vez a Mr. Ratchet? El criado trató de recordar Debió de ser a eso de las nueve de la pasada noche Quizás un poco después Dígame exactamente lo que sucedió Entré en la cabina de Mr. Ratchet Como de costumbre Y le atendí en lo que necesitó ¿Cuáles eran sus obligaciones concretamente? Doblar y colgar sus ropas Poner en agua su dentadura Y cuidar de que tuviese a su alcance Todo lo que pudiera necesitar durante la noche ¿Observó usted en su señor el humor de costumbre? El criado reflexionó un momento Me pareció que estaba un poco nervioso ¿Por qué causa? Por una carta que había estado leyendo Me preguntó si había sido yo quien la había puesto en su mesa Le contesté que no Pero él me amenazó y empezó a encontrar defectos a todo lo que hice ¿Era eso desacostumbrado? Oh, no señor Se alteraba fácilmente Su humor dependía de cualquier detalle ¿Tomaba alguna vez drogas para dormirse? El doctor Constantín se inclinó hacia adelante con avidez Siempre que viajábamos en tren Decía no poder dormir de otro modo ¿Sabe usted la droga que tenía costumbre de tomar? No estoy seguro señor El frasco no tenía marca Decía solamente así Somnífero para tomar al tiempo de acostarse ¿Lo tomó la pasada noche? Sí señor Yo lo eché en un vaso y se lo puse sobre la mesilla para que lo tomase ¿Pero se lo vio usted beber? No señor ¿Qué sucedió después? Le pregunté si deseaba algo más Y a qué hora debía despertarle por la mañana Y contestó que no le molestase hasta que llamase él ¿Era eso normal? Completamente señor Acostumbraba a tocar el timbre llamando al encargado Y luego le enviaba a buscarme cuando iba a levantarse ¿Tenía costumbre de levantarse temprano o tarde? Eso dependía de su humor señor A veces se levantaba a desayunar Otras no abandonaba la cama hasta la hora de comer ¿Así que usted no se alarmó cuando vio que avanzaba la mañana y no llamaba a su amo? No señor ¿Sabía usted que su amo tenía enemigos? Sí señor El hombre hablaba sin revelar la menor emoción ¿Cómo lo sabía usted? Le oí hablar de ciertas cartas con Mr. McQueen ¿Sentía usted afecto por su amo Masterman? El rostro de Masterman se volvió más inexpresivo Si es posible Que de lo ordinario No me gusta hablar de eso señor Era un amo muy generoso Pero usted no le quería Pongamos que no me agradan mucho los norteamericanos señor ¿Ha estado alguna vez en Estados Unidos? No señor ¿Recuerda haber leído en los periódicos el caso del secuestro de Armstrong? Las mejillas del criado se colorearon ligeramente Sí señor Secuestraron una niñita ¿verdad? Fue un caso sensacional ¿Sabía usted que su patrón, Mr. Ratchet Era el principal instigador de aquel suceso? Naturalmente que no señor El tono del criado se hizo por primera vez más cálido y apasionado Apenas puedo creerlo No obstante, es cierto Pasemos ahora a sus movimientos de la última noche Es cuestión de rutina Como usted comprenderá ¿Qué hizo usted después de dejar a su amo acostado? Fui a avisar a Mr. McQueen De que el señor le necesitaba Luego entré en mi compartimento y me puse a leer ¿Y su compartimento es? El último de la segunda clase señor El que está junto al coche comedor Poirot consultó su plano Sí, ya veo ¿Y qué litera tiene usted? La de abajo señor ¿La número cuatro? Sí señor ¿Hay alguien más con usted? Sí señor Un individuo italiano ¿Habla inglés? Bueno Cierta clase de inglés El tono del criado se hizo despectivo Ha estado en Estados Unidos En Chicago Según tengo entendido ¿Habla usted mucho con él? No señor Prefiero leer Poirot sonrió Se imaginaba la escena entre el corpulento italiano y el remilgado criado ¿Puedo preguntarle lo que está usted leyendo? En la actualidad leo La cautiva del amor de mistress Rebecca Richardson ¿Una bonita novela? Yo la encuentro admirable Bien Bien Continuemos Regresó usted a su compartimento y se puso a leer La cautiva del amor ¿Hasta qué hora? Hasta las diez y media señor El italiano quería acostarse Entró el encargado y nos hizo las camas Y entonces ¿Se acostó usted y se durmió? Me acosté señor pero no me dormí ¿Por qué no se durmió? Tenía dolor de muela señor Oh la la Eso hace sufrir mucho Muchísimo señor ¿Hizo usted algo para calmarlo? Me apliqué un poco de aceite de clavo y se me alivió el dolor pero sin embargo no pude conciliar el sueño Entonces encedí la luz de la cabecera y continué leyendo para distraer la imaginación por decirlo así ¿Y no logró usted dormir nada en absoluto? Sí señor a eso de las cuatro de la madrugada me quedé dormido ¿Y su compañero? ¿El italiano? Oh ese roncó a placer ¿No abandonó el compartimento durante la noche? No señor ¿Y usted? Tampoco ¿Oyó usted algo durante la noche? Nada en absoluto Al menos nada desacostumbrado Como el tren estaba parado todo estaba en silencio Poirot reflexionó unos momentos y añadió Bien Poco más tenemos que hablar ¿No puede usted arrojar alguna luz sobre la tragedia? Me temo que no señor Lo siento ¿No sabe usted si había alguna mala inteligencia entre su amo y Mr. McQueen? Oh no señor Mr. McQueen es un caballero muy amable ¿Dónde prestó usted sus servicios antes de entrar al de Mr. Ratched? Con Sir Henry Tomlinson en Gross North Square ¿Por qué le abandonó usted? Se marchó al África Oriental y no necesitaba mis servicios Pero estoy seguro de que informará bien de mí señor Estuve con él algunos años ¿Y con Mr. Ratched? Poco más de nueve meses Gracias Masterman Una última pregunta ¿Fuma usted en pipa? No señor Solo cigarrillos Y de los fuertes Gracias Nada más por ahora Poirot le despidió con un gesto El criado titubeó un momento Usted me disculpará señor Pero la dama norteamericana se encuentra en un estado de nervios terrible Anda diciendo que sabe todo lo relacionado con el asesinato En ese caso Dijo Poirot sonriendo Tendremos que recibirla enseguida ¿Quiere que la llame señor? No hace más que preguntar por alguien que tenga autoridad aquí El encargado está tratando de calmarla Envíenosla amigo mío Dijo Poirot Escucharemos su historia Capítulo 4 Declaración de la dama norteamericana Mistress Hobart entró en el coche comedor en tal estado de excitación Que apenas era capaz de articular palabra Contésteme por favor ¿Quién tiene autoridad aquí? Tengo que declarar cosas importantes Muy importantes Y no encuentro nadie que ostente alguna autoridad Si ustedes caballeros Su errante mirada fluctuó entre los tres hombres Poirot se inclinó hacia adelante Dígamelo mi señora Pero antes Tenga la bondad de sentarse Mistress Hobart Se dejó caer pesadamente en el asiento frente al de Poirot Lo que tengo que decir Es exactamente esto Anoche hubo un asesinato en el tren Y el asesino estuvo en mi mismo compartimento Hizo una pausa para dar un énfasis dramático a sus palabras ¿Está usted segura de eso, señora? Claro que estoy segura ¿Qué pregunta? Sé lo que digo Escuchen cómo sucedió Me había metido en la cama Y empezaba a quedarme dormida Cuando me desperté de pronto Rodeada de tinieblas Y me di cuenta de que había un hombre en mi cabina Fue tal mi espanto que ni siquiera pude gritar Quedé inmóvil pensando Dios mío, me van a matar No puedo describirles lo que sentí en aquellos momentos Pasaron por mi imaginación todos los crímenes que se han cometido en los trenes Y me dije Bueno, de todos modos no me robarán mis joyas Porque las he escondido en una media Y he metido esta bajo la almohada Que sea lo que Dios quiera ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que se dio cuenta usted de que había un hombre en su cabina Ah, sí Estaba tendida en la cama con los ojos cerrados y pensaba Bueno, tengo que dar gracias a Dios De que mi hija no esté enterada del peligro en que me encuentro Y de pronto me sentí serena Extendí a tientas la mano Y oprimí el timbre para llamar al encargado Lo oprimí una y otra vez Pero nadie acudió Y crean ustedes que pensé que se me paralizaba el corazón Quizá, me dije yo Hayan asesinado a todos los que van en este tren Este estaba parado y flotaba en el aire un extraño silencio Pero yo seguí tocando el timbre y... Oh, qué alivio cuando sentí unos pasos apresurados por el pasillo Y que alguien llamaba a mi puerta Entre, grité Y di la luz al mismo tiempo Y les asombrará a ustedes Pero no había un alma allí Esto le pareció a mistress Hobart El clímax del dramatismo Y esperó para ver el efecto causado ¿Y qué sucedió después, señora? Preguntó tranquilamente Poirot Conté al encargado lo sucedido Y él no pareció creerme Por lo visto se imaginaba que lo había soñado Le hice mirar bajo los asientos Aunque él decía que allí no cabía una persona Estaba claro que el hombre había oído Pero hubo un hombre allí Y me puso frenética la manera que tuvo el encargado de tratar de tranquilizarme Yo no invento las cosas, señor ¿Verdad que no sé su nombre? Poirot, señora Y aquí me sievo Un director de la compañía y el doctor Constantine Ah, encantada de conocerles Murmuró mistress Hobart Dirigiéndose de una manera abstracta a los tres Y a continuación volvió a entregarse a su relato No quiero jactarme de clarividente Pero siempre me pareció sospechoso el individuo de la puerta de al lado El infeliz a quien acaban de matar Dije al encargado que mirase la puerta que pone en comunicación Los dos compartimentos Y resultó que no estaba cerrada El hombre la cerró Pero en cuanto se marchó Yo arrimé un baúl para sentirme más segura ¿A qué hora fue eso, mistress Hobart? No lo sé exactamente No me preocupé de mirar el reloj Estaba tan nerviosa ¿Cuál es su opinión sobre el crimen? Lo que he dicho no puede estar más claro El asesino es el hombre que estuvo en mi cabina ¿Quién sino él podría ser? ¿Y cree usted que volvió al compartimento contiguo? ¿Cómo voy a saber dónde fue? Tenía mis ojos bien cerrados Tuvo que salir por la puerta del pasillo No lo sé tampoco Como les digo, tenía bien cerrados los ojos Mistress Hobart suspiró convulsivamente Dios mío, qué susto pasé Si mi hija llega a enterarse ¿No cree usted, madame Que lo que oyó fue el ruido de alguien Que se movía al otro lado de la puerta En el compartimento del hombre asesinado? No, monsieur ¿Cómo se llama? Monsieur Poirot El hombre estaba allí En el mismo compartimento que yo Y lo que es más Tengo pruebas de ello Puso triunfalmente a la vista Un gran bolso Y empezó a rebuscar en su interior Fueron apareciendo dos pañuelos blancos Un par de gafas de concha Un tubo de aspirinas Un paquete de sales Glover Un par de tijeras Un talonario de cheques American Express Una foto de una chiquilla Algunas cartas Y un pequeño objeto metálico Un botón ¿Ven ustedes ese botón? Bien Pues no me pertenece No formaba parte de ninguna de mis prendas Lo encontré esta mañana al levantarme Al colocarlo sobre la mesa Monsieur Poirot se inclinó hacia adelante Y lanzó una exclamación Pero si este es un botón de la chaqueta De un empleado de los coches cama Puede haber una explicación natural para eso Dijo Poirot y añadió Dirigiéndose amablemente a la dama Este botón señora Puede haberse desprendido del uniforme del encargado Cuando registró su cabina O cuando le hizo la cama Yo no sé qué les pasa a todos ustedes No saben hacer otra cosa que poner objeciones Escúcheme Anoche Antes de irme a dormir Me puse a leer una revista Y antes de apagar la luz La puse sobre un maletín colocado en el suelo Junto a la ventanilla ¿Comprenden ustedes? Los tres hombres le aseguraron que sí Bien Pues ahora verán El encargado miró bajo el asiento desde la puerta Y luego entró y cerró la de comunicación Con el compartimento inmediato Pero no se acercó ni un instante a la ventanilla Bueno Pues esta mañana este botón estaba sobre la revista Me gustaría saber cómo llaman ustedes a eso Lo llamamos una prueba señora Dijo Poirot Esta contestación pareció apaciguar a la dama Me pone más nerviosa que una avispa el que no me crean Explicó Nos ha proporcionado usted detalles valiosos e interesantísimos Dijo Poirot ¿Puedo hacerle ahora unas cuantas preguntas? ¿Cómo es que, desconfiando tanto de Mr. Ratched No cerró usted la puerta que pone en comunicación los dos compartimentos? La cerré Contestó Mistress Hobart prontamente ¿La cerró? Bueno En realidad pregunté a esa señora sueca si estaba cerrada Y me contestó que sí ¿Cómo no lo vio usted por sí misma? Porque estaba en la cama Y mi esponjera colgaba del tirador Y me ocultaba el pestillo ¿Qué hora era cuando hizo usted la pregunta a la señora? Déjeme pensar Debían ser Cerca de las diez y media o las once menos cuarto Vino a ver si yo tenía aspirinas Le dije dónde podía encontrarlas Y ella misma las cogió de mi bolso ¿Estaba usted en la cama? Sí De pronto se echó a reír Pobrecilla Qué asoramiento pasó Creo que abrió por equivocación la puerta del compartimento contigo ¿La de Mr. Ratched? Sí Ya sabe usted lo difícil que es acertar cuando se avanza por el tren Y todas las puertas están cerradas Ella estaba muy disgustada por el incidente Parece ser que Mr. Ratched se echó a reír Y hasta le dijo una grosería Pobre mujer Le echaba fuego la cara Oh, me he equivocado Me dijo Y había dentro un hombre muy antipático Que me recibió diciendo Es usted demasiado vieja El Dr. Constantine ahogó una risita Y Mistress Hobart le fulminó inmediatamente con la mirada El doctor se apresuró a disculparse ¿Después de eso oyó usted algún ruido en el compartimento de Mr. Ratched? Preguntó Poirot Bueno No exactamente ¿Qué quiere usted decir con eso, madame? Pues que roncaba Ah, roncaba Terriblemente La noche anterior casi me impidió dormir ¿No lo oyó roncar después del susto que se llevó usted Por creer que había un hombre en su compartimento? ¿Cómo iba a oírlo, Monsieur Poirot? Estaba muerto Ah, sí, es verdad Dijo Poirot confuso ¿Recuerda usted el caso Armstrong? Un famoso secuestro Ya lo creo que lo recuerdo Y como escapó el criminal Me gustaría haberle puesto las manos encima No escapó Está muerto Murió anoche ¿No querrá usted decir que...? Mistress Hobart Se levantó a medias de su asiento Presa de gran emoción Sí, madame Ratched Era el criminal ¡Qué espanto! Tengo que escribírselo a mi hija ¿No le dije a usted Anoche que aquel hombre tenía cara de malo? Ya ve, usted Sí tenía razón Mi hija dice siempre Cuando a mamá se le mete en la cabeza una cosa Ya se puede apostar hasta el último dólar a que acierta ¿Tenía usted amistad con algún miembro de la familia Armstrong, Mistress Hobart? No Ellos se movían en un círculo diferente Pero siempre he oído decir que Mistress Armstrong era una mujer encantadora Y que su marido la adoraba Bien, Mistress Hobart Nos ha ayudado usted mucho Muchísimo ¿Quiere usted darme su nombre completo? Oh, con mucho gusto Carolina Martha Hobart ¿Quiere poner aquí su dirección? Mistress Hobart lo hizo así Sin parar de hablar No puedo apartarlo de mi imaginación Cassetti En este tren Qué acertada fue mi corazonada ¿Verdad, Messie Poirot? Acertadísima, madame Dígame ¿Tiene usted una bata de seda escarlata? Dios mío Qué extraña pregunta No, no la tengo Traigo dos batas en la maleta Una de franela rosa Muy apropiada para la travesía por mar Y otra que me regaló mi hija Una especie de kimono de seda púrpura Pero, ¿por qué se interesa usted tanto por mis batas? Es que anoche entró en su compartimento O en el de Mr. Ratched Una persona con un kimono escarlata No tiene nada de particular Ya que, como usted dijo Es muy fácil confundirse cuando todas las puertas están cerradas Pues, nadie entró en el mío vestido de ese modo Entonces debió de ser en el de Mr. Ratched Mistress Hobart frunció los labios Y dijo con aire de misterio No me sorprendería nada Poirot se inclinó hacia adelante ¿Es que oyó usted la voz de una mujer en el compartimento inmediato? No sé cómo lo ha adivinado usted, Monsieur Poirot No es que pueda jurarlo, pero la oí en realidad Pues, cuando le pregunté si había oído algo en la cabina de al lado Contestó usted que solamente los ronquidos de Mr. Ratched Bien, es cierto Roncó una parte del tiempo En cuanto a lo otro Mistress Hobart se ruborizó Es un poco violento hablar de lo otro ¿Qué hora era cuando oyó usted la voz? No lo sé Acababa de despertarme y oí hablar a una mujer Pensé entonces Buen pillo está hecho ese hombre No me sorprende Y me volví a dormir Puede usted estar seguro De que nunca habría mencionado este detalle A tres caballeros extraños De no haberme los sonsacado usted ¿Sucedió eso antes o después del susto Que le dio el hombre que entró en su compartimento? Me hace usted una pregunta parecida a la de antes ¿Cómo iba a hablar Mr. Ratched Si ya estaba muerto? Perdón Debe usted creerme muy estúpido, madame No, solamente distraído Pero no acabo de convencerme De que se tratase de ese monstruo de Cassetti ¿Qué dirá mi hija cuando se entere? Poirot se las arregló distraídamente Para ayudar a la buena señora A volver al bolso los objetos extraídos Y la condujo después hacia la puerta Ha dejado usted caer su pañuelo, señora Le dijo en el umbral Mistress Hobart miró el pequeño trozo de batista Que él le mostraba No es mío, monsieur Poirot Lo tengo aquí Contestó Perdón, creí haber visto en él la inicial H Sí que es curioso Pero ciertamente no es mío Los míos están marcados C, M, H Y son muy sencillos No tan costosos como esas monadas de París ¿A qué nariz convendrá un trapito como ese? Ninguno de los tres hombres encontró respuesta a esa pregunta Y mistress Hobart se alejó triunfalmente Yo soy holistócrata Si te gustó este video Por favor dale a like Y compártelo con tus amigos Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita Para que te enteres antes que nadie De nuestras nuevas publicaciones Y si crees que lo merecemos Por favor apoya la evolución de este proyecto En Patreon, Paypal o tarjeta bancaria Los datos están en la descripción de este material Muchas gracias por tu compañía Yo soy holistócrata Y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión